Quiero volverte a ver, vuelvo al mismo lugar Dos de mañana no me dejaron entrar Me dijeron en la puerta que estoy embrujado No se olviden animales sueltos Esta chica te ha exitado Te has perdido la razón No se olviden animales sueltos Tengo la cabeza como el marcha de huevo Me suena la guitarra como el juicio final Me dijeron en la puerta que estoy embrujado No se olviden animales sueltos Me dijeron en la puerta que estoy embrujado No se olviden animales sueltos Esa chica te ha exitado Te has perdido la razón No se olviden animales sueltos La música y la guitarra es la que está presente No se olviden de mantenerla No se olviden animales sueltos Tengo la música y la voz Tengo las chicas Me dejeron en la puerta que estoy embrujado ¡Gracias! ¡Gracias!